Bien, sigamos con nuestros video tutoriales, haremos misiones de delivery, estoy en Greenhawks actualmente, algo que siempre me provoca gracia, dice aquí la etiqueta, advertencia, no operen cuando la luz roja está encendida. Ok, oh, y esto, alguien tiene su nave con las linternas puestas, vale, para esto necesitaremos una nave de carga, pero mi nave de carga está en Crew L5, así que vamos para allá a recogerla, la tengo ahí porque estaba yo comerciando un poco, y pues me fui a acostar, lamentablemente pues no hay ningún punto de respawneo ahí, así que toca viajar para ir por ella. La nave tiene actualmente carga, por eso es que no la reclamo ni nada, porque perdería mi cargamento, vamos a saltar por aquí, perdería mi cargamento y pues obviamente no quiero, tengo que ir a buscarla, wow, chaval, tenía que ser una cutlass, ¿y esto? Oh no, mi arrow, no, ok, adiós. Pero vuelve aquí, ¡tú! Y se va, no me lo creo, está pidiendo pista, ¿y la otra? La otra se fue. Ve que se están peleando estos aquí, wow, chaval, digo mi hornet, se ha llevado mi hornet del cabronete, vale, pues, pidamos otra nave, qué bueno que tengo varias, ¿no? Desgraciados, vale, vale, apurémonos un poquito. De estado desconocido, sí, loco, si la tiene el tipo aquel, mira. Para estos casos, viene bien tener el seguro y clamear la nave. Ah, vamos a clamear esto también. No pasa nada y saquemos esta. Quitemos el chat a 5. Vale, pues nuevamente saltemos por aquí Lo más rápido Uy, que me ha hecho daño El cabrón Vale Vale, aquí Iremos a Crew L5 a por nuestra nave de cargo No es necesario que tengan una nave Con capacidad de carga Pues Pues muy grande Salgamos de aquí que hay demasiado ruido Para este tipo de Misiones no hace falta Naves de carga Pues excesivamente grandes Con que tengas espacio para Guardar una Una cajita Es más que suficiente Busquemos Crew L5 Aquí Pongamos destino ¿Será que no me deja? Oh, ya lo ha marcado Ah, ya lo ha marcado Uy Que no pasa nada Me ha destrozado la cola el cabrón Pero no me podré pelear ahorita Nuestro destino es Ir por esa nave Pero vale Listo Para que vean que Los formatos de mis videos No son nada Eh Profesionales Todo lo que sucede Lo voy a grabar Porque Pues quiero ver Que me vean como uno de ustedes ¿Sabes? Que Que vean lo que es el juego Actualmente No No les voy a mostrar La perfección De que Como un mundo rosa Donde todo es perfecto Nada de eso Son 18 millones de kilómetros Cortaré el video Y nos veremos enseguida Por cierto Recuerden que Para saltos largos Siempre Pongan Energía A los motores Y si quieren Overclockar También la fuente de poder Y los coolers Para que no se les apague A medio camino La nave Miren como me ha dejado El cabrón Sin la parte de atrás De mi nave Pero bueno Que cuando peleas Tú en una Hornet Es lo primero que Que se rompe Estamos llegando Uy Recuerden que Este viaje Lo hemos hecho Para recoger Nuestra nave De Transporte Más que nada Ok Acá está Esta es una Estación Espacial Donde Pueden Venir A Vender Pero no Tiene Punto De Respawn Es decir Si se Desconectan Aquí No aparecerán Aquí Bien Veamos Los Landing Path Estamos Al revés Vale Sacamos Y Pedimos Pista Me parece que va a estar hasta abajo Si Perfecto A ver Cuál Nos asignan Bien 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 Pierde un poco de balance Vale Salgamos de aquí Hace poco fue el wipe En el En el juego Entonces Han borrado Pues todo Estoy contando un poco Para Tener mis cositas Otra vez Entramos Por aquí Llamamos Al elevador Lobby Hello Lobby Todo Todo no Dice A venir Por Nuestra nave De carga Y no hemos Ni empezado La misión Sabes Pero bueno Para acá Perdón Ah ya que estoy aquí Voy a Reclamar La super hornet Para que me la entreguen Otra vez Bien Y La freelancer La sacamos Demora mucho Últimamente Tarda bastante En darte Tu lugar Para sacar La nave Ok Cuando gustes Bien Oh Que dices A ver Pad 03 En Crew En las sesiones De crew Siempre hay Los landing Pad Y de este lado Los hangares También Hay hangares Dijo Landing Pad Número Dos ¿Verdad? Un pad De acuerdo Va muy lento Esto Últimamente ¿No? Pad Número Dos Vamos Vamos escogiendo Nuestra misión Por fin Ahora si Después de A ver Redwing Pilot Needed Esto es ir Hasta Lordville No iremos Hasta Lordville A ver En personal Pues ¿Qué me estás Contando ¿Qué me estás contando Que no hay? Vale No aparecen Misiones De delivery Aquí Porque No estamos Cerca De ningún Command Rey Entonces Lo que les comentaba Cuando están Lejos De Las estaciones Principales Como Por Orlizar No les aparecerá Misiones cercanas Entonces lo que vamos a hacer Es tomar la nave Saltar a Por Orlizar Y desde ahí Escoger Una misión Como pueden ver Estaba yo Vendiendo Mercancía Para hacer Un poco De dinero El día De Ayer La última vez Que jugué Pero no he vendido Todo Así que Pues tengo Estas cajas Ahí Vale Pondré Rumbo A por Orlizar Para Por fin Escoger Una misión Y empezar Con el tutorial Vale Estamos llegando A por Orlizar Deberíamos De Poder Ver Algunas Misiones Ya Vamos a Bajar La velocidad Bien Excelente Tenemos Más De donde Escoger Veamos Esta Nos pide Recoger Un cargo En Arcor Minink En Deymar Y Llevarlo A un crew L4 Como el que Estábamos Hace un momento Y esas son En Lordville Decíamos Vale Vale Agarremos 1190 Por ir A Deymar Que Ya nos Lo muestra Aquí Nuevamente Les comento Si tienen Una nave Más pequeña Pero pueden Meter Una caja Pues es mejor Para este Tipo De misiones Porque Pues es más Rápido El ir Y venir Como de momento Es la única Que tengo Pues no queda De otra También Sirve Por ejemplo Tomas Una misión Y si estás Por ejemplo En Porolizar O en algún Lugar Así Pues Compras Mercancía Ahí Y luego La vendes A donde Te tenga Que Llevar La misión Por ejemplo En este Caso No es el Caso No he comprado Nada Para eso Pero bueno Llevo Mercancía En el Atrás De la nave Veamos Si deja Vender Aquí Por poner Un ejemplo Sino que No pasa Nada En otro Vídeo Hablaremos Sobre Alguna Ruta De comercio Que podamos Hacer Para los Nuevos Que no Tienen Suficiente Dinero Que vayan Contando Un poquito Es muy Bonita La Freelancer Se ve Bien Vejemos A toda Prisa Vamos Vamos Entrando En la Atmosfera Una Pequeña Información Estos Números Que ven Aquí Estas Líneas Horizontales Que Están En su Wood Significan Los grados De Altura Eso Siempre Les va A aparecer Cuando Estén Dentro De Una Atmosfera Por ejemplo Estoy De momento Inclinado A menos 25 Grados Un poquito De Tiro En el Juego Obviamente Entre más Grados De Inclinación Tengan De Forma Negativa Pues Es Más Pronunciada La Caída Mucho Tiro En el Día De Hoy Vale Vamos Llegando No es Necesita Pedir Pistas Quitamos El Oster Burner Saquemos El Tren De Aterrizaje Y Vamos A Terrizar Aquí Aquí Es De Armisticio Lo Que Significa Que No Podemos Disparar Ni Que Nos Disparen Lo Podemos Ver Al Arriba A La Derecha El Símbolo De Como De Denegado Aquí Arriba La Bala Con El Círculo Bien Salgamos Otra Cosa Es Que Las Pocotar Trabajas Y es entendible la verdad Es molestoso a veces Bien Tenemos que Recoger un cargamento De esta Máquina, esta máquina de expendio La veremos muy seguido En este tipo de Misiones, simplemente hay que acercarse Darle la F y aquí en pick up Es para recoger y en drop off es para Dejar, damos aquí Para que nos de nuestra navecita Perdón, nuestra acá Muy pero muy Una vez que tomen la caja Intenten no Dejarla Pues en lugares random Si Tienen que dejarla en el suelo Pues tengan mucho cuidado Porque por lo general Se caen, traspasan el suelo Entonces Lo que es recomendable pues Donde la tomes Llévala directamente a tu nave Y luego entonces si Suéltala Que es lo que menos Problemas Y ahora Le damos a la F Mirando la caja Como no somos salvajes Este es el de drop La tiraría al suelo como si nada Pero como somos educados Damos en Colocamos la caja Por cierto Por cierto Cuando se bajen de su nave No hagan lo que yo Siempre cierren su Su bahía Para que no le hagan Ah no he revisado Si puedo vender aquí A ver Veamos rápidamente Vamos rápido Creo que no me dejará Pero bueno Por probar Aquí esta consola Es para vender Materiales Comprar Pestaña Vender Seleccionas tu nave 10 de Escu Ah mira Que si me deja Pero ¿Puedo vender toda? No verdad No Vale Entiendo Aquí Son 600 unidades Lo mínimo Que te deja Vender Si me deja Bueno 598 No Vale En fin Ya probaré En otro lado No me pondré Ahí a Perder el tiempo Sabes Estoy En Youtube Por Dios Vas a Dejarte En Unas cuantas semanas Cuando ya Me mude De casa Actualmente Pues vivo Con mis padres Como un joven Emprendedor Viviendo con sus padres Al principio En cuanto me mude En unas semanas Para un departamento Pues empezaré Con las transmisiones De Twitch Espero que me Apoyen Para que Los videos Pues obviamente Sean más largos No estemos Recortando Las escenas Ni nada Podemos aprender A ver Me ha dicho Aquí Vale Como se trata De un Cruel Pues están Siempre Orbitando Alrededor De las Del Universo Del Sistema En el que nos Encontramos Actualmente Como pueden ver Estoy subiendo Y tengo Inclinación 26 27 30 Esto pues Varía También Con el nuevo Sistema De vuelos Seguramente Habrá Dependiendo De tu nave Sea lo óptimo Para ir Hacia arriba O A Grado De inclinación Adecuado Cortaré El video Y nos Veremos En el Cruel Vale Vale Ya estamos Llegando Ahí se ve De fondo La estación Aquí tenemos El propulsor Aquí tenemos Que pedir Pista Por lo cual Tenemos que Buscar Las Los landing Pads Aquí tengo Uno enfrente Hay que Posicionarse Bien Solamente A ver De que lado Así Pero nada Como siempre Vemos De frente A los Landing Sacamos El tren De aterrizaje Y pedimos Pista Bien A ver Eh ¿Me habrá Del otro Lado? Parece Que si O Simplemente No me dio A ver Intentamos De nuevo Si no Tendré Que buscar Del otro Lado Ok Vemos Está Del otro Lado Ahí podemos Ver La llave Inglesa Que nos Indica Que es Del otro Lado Vale Vale Apagamos el motor Esta vez Esta vez Recogemos Nuestra caja Pero primero Vamos a abrir Aquí Pick up Perdón Recuerden Siempre Dejar La caja Pues dentro De la nave Intenten No Soltarla En cualquier Sitio Al azar Porque Puede Que Pierdan La nave Digo La caja Vale Llamemos Al elevador También También Tengan En cuenta Que Lo vi Por ejemplo Esta misión Pues si nos Tomó Bastante Tiempo Porque Estábamos En Greenhex Tuve Que Venir Acá Un Tipo Se Llevó Mi Nave De Corbata Otro Tipo Me Disparó Y Casi Me La Destruye Viajamos 19 Millones De Kilómetros Para Recoger Simplemente La Freelancer Luego Regreso Hasta Por Porque Como No estoy Cerca De Los Coman Rey No Me Mostraban Tanta Tantas Misiones Luego Tomamos La Misiones Ha Ha Sido Mucha Vuelta Vale En Drop Off Por eso Hemos Demorado Al menos En Esta Misión Y Porque Nos Pedía Venir Hasta Hasta Un Cruel Lo Ponemos Aquí Lo Cual Es Bastante Lejos Hay Unas Misiones Que Son Un Poquito Más Cortas Más Cercanas Está Cargando Vale Listo Objetivo Completado Y Una Manita De Have A Good Day Bien Eso Sería Todo La Misión Recoger Una Caja Y Simplemente Dejarla En Otro sitio Lo Dejamos Por Aquí Espero Que Les A Gustado Y Nos Veremos En El Siguiente Hasta Luego Amigos